Hola, mi nombre es Cristóbal Plasencia y soy de Jalisco, Bala. Bueno, pues aquí hay otro tapatillo. Fíjense que ustedes son dos referentes del tenis de Jalisco y... Cristóbal, preséntate. Soy Jaime Gómez. Fíjate, Cristóbal, que creciste mucho. A ver, ven. Este... Ya me encogí o tú creciste. Creciste. Bueno, cuéntenos. Hoy no vamos a hablar de torneo, vamos a hablar de ustedes. Por ejemplo, ¿por qué te encanta el tenis tú? ¿Desde cuándo lo empezaste a jugar? Lo empecé a jugar desde los ocho años y me empezó a gustar mucho y ya no empecé a ganar y me empecé a gustar más. O sea, ¿cuándo empezaste a ganar te empezó a gustar? Pues sí, luego ya llevo desde los ocho años. ¿Tú? Yo empecé desde bien chiquito, desde los dos años ya tenía raqueta y ya empecé a jugar en mini y me gustó mucho cuando empecé a jugar torneos como a los cinco años, seis. Y me gustó mucho el deporte y la competitividad. ¿Cómo te llevas con tu papá en el tenis? ¿Así de jugando contra él? No, su relación es muy armónica. Sí. ¿Y la tuya? También igual. Sí, porque el tenis debe de ser como para unirlos, ¿no? Sí. O sea, haz de cuenta, a veces se gana, a veces se pierde, pero lo importante es la unión, ¿no? De querer, a ver, con los papás. Yo creo que tu papá te apoya, que le gusta igual a ti. A ver, dale un mensaje a tu padre, dile a tu papá lo que piensas de él. Lo que pienso de ti es que nos ayudas a, nos das oportunidades de venir aquí y de estar entrenando, de tener estas oportunidades y que nos apoyes en cada momento. Es padre, ¿no? Tú dile a tu papá algo porque también es buen tipo. Es igual que gracias por siempre apoyarme y traerme a los torneos, que me gusta mucho. Y pues siempre me apoya y me saca a cuartos torneos, que es lo que a mí me gusta mucho. Fíjense que tener padres así y tener esa unión, que haya respeto, que la gente del tenis sea respetuosa, como lo muestran ustedes, que seguir bien con los papás y que el tenis sea un mecanismo para unirlos más con los padres, ¿no? Porque la vida se va y el poder disfrutar de los papás en un torneo de tenis de 8 mil millones de habitantes en el mundo, no creo que muchos se puedan dar ese gusto, ¿no? Bueno, pues despídate. Bye. Adiós. Adiós. Gracias, muchachos.